Muy, pero muy buenas noches, Ciudad de Adroguet, partido de Almirante Brón, provincia de Buenos Aires. La tremenda alegría que me ha dado el camino y la vida de seguir amamantando y cobijando nada más y nada menos que el arte de los payadores, palabra exacta de todos los rinconcitos culturales de la celeste y blanca República Argentina y, ¿por qué no?, los 19 departamentos, la capital, Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. En esta noche recordatoria de homenajes, en este viernes 23 de julio del año 2021, venimos a través de Gavino Ezeiza, del padre de los payadores de hace muchísimos años que han dejado la huella, que han dejado los boliches, payadores, cirqueros, pulperías y bares, fogones, también porque hoy en día en los campos de jineteada siempre tiene que estar el payador, porque el payador llega con su mensaje radial, con su mensaje personal, con su mente improvisada. Y hoy me han tirado con todo el rollo para que quien les habla, chiquito Dalia, el tordillito de Lomas de Zamora, venga a presentar nada más y nada menos y festejar los cuatro años de vida del taller de los payadores del partido de Almirante Brom. De donde saco palabras de agradecimiento, para decirle gracias, gracias al arte, gracias a la responsabilidad de sus señores profesores, también que los vine a hacer con la guitarra y el encordado. Uno de ellos, nada más y nada menos, nacido en Capital Federal, afincado y criado de muy pequeñito en los pagos de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Seguidamente, nacido muy amigo de su querido padre, que se le fue, pero está presente su querida mamá y toda su familia, muchacho de tambo, muchacho de camino, muchacho honesto, que hoy en día se ha ganado el predilegio, nada más y nada menos, de ser payador argentino con su joven compañero, que no solamente el canto del Río de la Plata o el canto surero, sino recorre en parte del mundo para llevar la celeste y blanca parte de América, Sudamérica, la provincia de Buenos Aires, la República Oriental del Uruguay. mis hijos del corazón, David Tocar y Luisito Genaro. Muchas gracias, chiquito, querido amigo del camino. Buenas noches, formalmente, a todos los que están del otro lado, que se están sumando, cosa que agradecemos tanto. Lo mismo que agradecemos a las autoridades del gobierno municipal, de aquí, de Almirante Brom, a la gente de Cultura, que trabaja diariamente para elevar bien en alto las banderas de lo nuestro. Y aquí estamos con el compañero Luis Genaro, payadores, ambos, haciendo una presentación del taller de payadores, que comenzó hace unos años aquí en Almirante Brom, en un día particular e importante para este arte, como es el Día Nacional del Payador. 23 de julio se conmemora por ley en todo el territorio argentino como Día Nacional del Payador, un proyecto impulsado que nació desde el corazón y desde la lucha de los mismos payadores, en el caso de José Curbelo y de Víctor Di Santo, que golpearon muchas puertas en la década del 80 para que esto sea una ley a partir del año 1992. Y en torno a esta conmemoración, se han realizado y se realizan diferentes eventos celebrando el Día del Payador. Aquí en Almirante Brom lo hemos hecho muchas veces aquí en la misma Casa de Cultura con público, otras veces en el Cine de Bursaco, alguna vez también, algunas veces en el Centro de Culturas Nativas de la Panadería. Y aquí estamos en un año distinto a través de la virtualidad, pero con el mismo amor de siempre. Y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Luis Genaro, compañero payador. Muy buenas noches a todos. Gracias por formar parte de este Día Nacional del Payador. Como decía mi compañero, vamos a estar presentando parte de los alumnos del taller de payadores en Almirante Brom. Cuatro años ya que estamos llevando adelante el taller. Gracias al municipio de Almirante Brom, a la Comisión de Tradicionalismo a través de Imael Rodríguez, de la Secretaría de Cultura. Así que vamos a darle paso nuevamente a Chiquito Dalia para que presente al primero de los alumnos que va a estar subiendo arriba de este escenario. Hay niños, como hay gente grande que forma parte del taller. Algunos de ellos van a estar presentándose en la noche de hoy. Muchísimas gracias, jóvenes payadores argentinos que llevan la poesía, vuelvo a repetir, la cultura por parte del mundo. Lo siempre digo en mi programa radial, en AM 1580, radio 26 de julio. Gracias por estar, Imael Rodríguez. Sueños cumplidos en la vida. En el momento más difícil del mundo, del país, usted tiene una emisora a nivel de la provincia de Buenos Aires y a nivel de la celeste y blanca. Muchas gracias. Siempre decimos en su radio que cada barrio, cada pueblo, cada ciudad, cada provincia, nuestra capital federal, tiene su música propia. Taller de los payadores, de los viejos payadores del ayer, que después vamos a hacer unos comentarios y por qué no nombrar los boliches. Pero no el vino fácil de la borrachera, sino el vino que acompaña el arte, el encordado, a la familia, al trabajador, que viene a la tardecita a fumarse un cigarrillo, a tomar una copita al boliche y ahí están los payadores. Ahí estamos tratando de presentar la honestidad, la conducta, el respeto y la frente en alto. Me toca presentar, y voy a abrir las tranqueras de este viernes, de esta noche, 23 de julio del año 2001, uno de los jóvenes cantores que lo conocí hace unos cuantos años allá por la tierrita, en Rafael Calzada, donde se inició por ahí, hace muchos años, la señora Marta Susana Suir, una de las más grandes payadoras argentinas también. Y presentarlo y decirle muchísimas gracias, que viene representando también al taller de payadores festejando los cuatro años de vida. Gracias por estar. Tito Mercado, de Rafael Calzada. Voz, presencia y guitarra. Buenas noches a la gente. Me llamo Tito Mercado. Traigo un eco del pasado, del futuro y del presente. Teniendo a todos de frente, hoy los quiero saludar. En mármol tengo mi hogar, que es el barrio de mi infancia. No me asustan las distancias si tengo que galopear. Como dije anteriormente, buenas noches a todos. Voy a hacer lo siguiente. Una zambita que se ha formado entre siete a diez alumnos en el año 17, aquí en el Centro Cultural de Almirante Brom. Y más o menos continúa expresando así, más o menos. El mate es mi compañero, que antes que el sol nos alumbra. El mate es nuestro folclore, que a la tradición se afecta. Soy argentino y no niego las costumbres de mi tierra. Soy argentino y no niego las costumbres de mi tierra. En medio de la ciudad, o en la zona campesina, El mate tiene el sabor de nuestra tierra argentina. Vuelta, el mate tiene el sabor de nuestra tierra argentina. Huellas de distintas manos le quedan en su madera. Haciendo más agradables a nuestras simples reuniones. Haciendo más agradables a nuestras simples reuniones. Y fue el idioma también de una amistad verdadera. Y fue el idioma también de una amistad verdadera. En medio de la ciudad, o en la zona campesina, El mate tiene el sabor de nuestra tierra argentina. Tito Mercado, muchísimas gracias por estar, por compartir. A través de que se van los años, la vida nunca se va, la vida empieza acá distantes. Para cobijar a estos jóvenes payadores que vienen de la mano de dos jovencitos payadores que también habrán ido a la escuela de payador y los tenemos vigentes como un palenque en los campos de jineteada. A usted, a Víctor Ocar y Luisito Genaro. Los recuerdos, el payador trae llanto, nostalgias, tristeza, alegría, pero apuntalamiento y sentimiento a mi derecha del canto del Río de la Plata. En este viernes, esta noche, 23 de julio, todo el mes de julio, se cobija y se apuntala tantos años de los pagos que venían de San Telmo. Nada más y nada menos. Gabino Ezeiza, con cuantos recuerdos, cuantos sentimientos, payadas y guitarra. Muchísimas gracias, paisano. Gracias a usted. Buenas noches a todos. Seguimos compartiendo el día del payador. Vuelvo a repetir y agradecer también nuevamente al señor intendente, a los señores directores de Cultura, que dan la posibilidad, que no en muchas comunas, discúlpeme, si por ahí se me va un poquito el pico, pero miro la frente de alto, que le dan la posibilidad a los payadores, a los jóvenes payadores y recordar los viejos payadores del ayer, como Ismael Rodríguez, que le da espacio a veces desinteresadamente a aquellos que quieren poner un fogoncito en AM 1580 a la 26 de julio. Muchísimas gracias. Seguimos compartiendo y ya vamos llamando a otro artista que le canta al Río de la Plata, a la provincia de Buenos Aires, a la cultura a nivel nacional de la Celeste y Blanca. Por ahí debe andar Carlitos o Carlos Vélez, con su guitarra, con su presencia, con su estampa, su sabiduría, su andar, sus noches, sus madrugadas. Yo lo he presentado hace poquito tiempo, me acuerdo, en una pulpería ahí por Ministro Rivadavia, donde se nos fue uno de los grandes pulperos que tuvo la República Argentina. Uno de los grandes y para mí uno de los máximos pulperos que tuvo Ministro Rivadavia, también partido Almirante Brom, ahí a Carlitos Pérez, un grande Carlitos Pérez que se nos fue. Y cada vez que pasamos por Ministro Rivadavia, no podemos hacer más un alto en la huella, como decía Miguelito Franco. Acá tiene, paisano, usted con la juventud, con el taller de payadores en los pagos de Almirante Brom a nivel nacional. Vétale, paisano. Bueno, muchas gracias por la invitación y para quienes andamos con esta cuestión de garabatear algunas ideas en palabras y ponerle algunas notas, tal vez una de las más gratificantes sea hacer una poesía a las cosas que nos rodean, como el barrio, la ciudad, el pueblo y su gente. Y sobre todo si uno tiene algo que agradecer, ya sea por haber nacido o por haberse cruzado en el camino y haber encontrado una tranquera abierta, una pulpería abierta, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sale y, bueno, feliz Día Nacional del Payador y el agradecimiento a todos que hacen esto posible y a don Segundo Sombra, perdón, y a don Santos Vega que debe andar por aquí dando vuelta. Voy cantando un valsecito por las calles de Bursaco La cita del monumento, el colegio, la estación Caminando tus veredas, un anuncio yo destaco Pues dice en la cartelera que en el cine habrá función Me acuerdo hace algunos años con mi hijo y en su mano La naranja que en el Fobal defendía con amor Otro es Independiente, San Martín el más baquiano Palo, pibe, club de barrio donde nace la pasión En tus parques industriales se juntan grandes y chicos La pequeña, la mediana, luchan para subsistir Son obreros de escritorio, son obreros con el pico Horizonte que se aleja, otro nuevo ha de venir Pero no voy a olvidarme de los barrios más lejanos Y la calle que es de tierra se empeña por resistir Donde reina la garrafa con mandato soberano Y si llueve la quincena no alcanza para vivir Donde mora la enfermera, la muchacha y la moza El plomero, el gasista, el milico tan sutil Donde aquel que poco sabe si quiere llenar su losa Un domingo con amigos se convierte en albañil Pero también los domingos se juegan los campeonatos Donde toda la familia al poterero ha de ir Ay, no son mano de obra Juega el rubio y el mulato con garra de maradona Porque el hijo va a aplaudir Fue tu gente con su impulso Que el saber puso en la historia Hizo pública una idea y gratuita y para vos Y fue en el 69 que en la quinta de la rosa Se escuchó decir presente Esta es la media dos Fuiste el primer monumento a la bandera de Belgrano La bandera de ese mártir Protector y general Con su nombre hoy protege El palacio de una escuela Homenaje ese crucero Hoy cuidando nuestro mar Tus rotondas Tus rotondas son dos faros Que orientan al navegante Allá está la de los pinos Más allá la del vapor Avenidas colosales La más íntima es espora La moderna es irigoyen Que siempre será pavón Una itálica ahora canto Pa' que nadie quede afuera Porque quiero a mi bandera Como el otro a su color Porque el tano y el gallego Porque el indio gaucho emblema De esta patria son las gemas Brillantes con el sudor De la yerba salmaniana Y por eso algo destaco En tu calle muchachadas Con criollo resplandor Va entonando esta guitarra Melodía de Bursaco Porque sos una poesía Hoy te canta un payador Fuiste ciudad de Bursaco Tan pionera como otras Cuando el sur del conurbano A la patria te sumó Y en las tierras de Francisco Y de Eugenio nace un pueblo Que ha abrazado otras hermanas Hoy es Almirante Brón Y en las tierras de Francisco Y de Eugenio nace un pueblo Que ha abrazado otras hermanas Hoy es Almirante Brón Ahí está la voz y la personalidad De Carlos Vélez Que le ha cantado A los pagos de Bursaco Mi amigo Letra y música Felicitaciones Y gracias por estar con la juventud Gracias por seguir cobijando Con su encordao y su guitarra Que miro su guitarra Y me hace acordar El festival Nada más y nada menos De la guitarra de Abel Fleurio Los pagos de Dolores Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Seguimos compartiendo Esta noche Este viernes 23 de julio Del año 2021 Nada más y nada menos Por ahí soy reiterativo Y decirles que en este coqueto Lindo y hermoso Y precioso teatro Se van festejando Los cuatro años De esta escuelita Que lo hacen Con un fanatismo Con un fanatismo Tan profundo Tan lindo Tan hermoso Y tan bello Para recordar Que el canto Del Río de la Plata No se va perdiendo Que el canto A nivel nacional No se va perdiendo Con David Tocar Con Luisito Genaro Y muchos compañeros De Huella Que no han podido llegar Quizá por la pandemia Pero acá estamos Cobijando este arte Este difícil arte De los viejos payadores Del ayer Yo que tuve el honor El gusto Y la satisfacción De haber recorrido Tantos boliches Tantos caminos Me acuerdo Roberto Fanuela Los hermanos Fanuela Los pagos de Lanús El barquito A la salida Del cementerio De Loma de Zamora Pero hace 50 años atrás El 78 Donde Están las tranqueras Abiertas Para aquellos Que se van Para nosotros También en el cementerio De Loma de Zamora No traigo tristezas Cuantos boliches El bar del Ipi Que estuvo a cargo De tantos pulperios Y Carlitos Pérez La flor del Ceibo A cargo de Carlitos Pérez Que se nos fue de la vida Y quedaron las tranqueras Cerradas El bar de Pupi En los pagos de Seiza Hago una reseña Muchachos Para recordar Esos viejos de ayer Daguito Godoy Frente a la estación De Seiza Mamita querida La posta del Payador Había dos Había una Allá por el año 70 Nada más y nada menos A cargo de Álvaro Cerdoño Casquero De Aldo Cruvelier De cuantos payadores Y cantores argentinos La posta del Payador En el Jaguel Pegadito casi al arroyo En General Belgrano Hace muchos años Don Roberto Bonasina También Tenía la posta del Payador En la avenida Italia 300 metros Antes de llegar A la ruta 41 Que pasaba Y llega a Tacastel Y ahí a la derecha Se va para los pagos De la Cota Atlántica David Luisito Cuántos recuerdos Cuántas cosas lindas Para seguir presentando En esta noche Recordatoria A nivel nacional Y a nivel mundial Porque la Argentina Como los uruguayos Como los uruguayos Recorren tantos caminos Con su guitarra Tantos viajes Que hoy Se dedican Estos chicos A enseñarles Lo poco Lo mucho Que han aprendido A través De los viejos Payadores Y payadoras Vuelvo a repetir Orientales Y argentinos Argentinos Y orientales Y ahora voy a presentar Un joven También cantor Río Platense Que va a estar Homenajeando A los viejos Payadores Y payadoras Que se fueron Y el canto popular Lo veo venir Con su guitarra Con su presencia Con su estampa Y van sonando Las olas Del río de la plata En los pagos quilmeños Me olvidaba De la fragata Ese restaurante Y parrilla Que había En esas épocas O pulpería De Don Carlos Y Doña Mari Arrímese Santiago Lapinesi Anda por ahí Con su guitarra Y yo diría Recibirlo Con este aplauso Pero bueno Lamentablemente Todas estas cosas Que van pasando La vamos cobijando Y apuntalando En una bolsa Y el sentimiento Para que desaparezcan De una vez por todas Metal M amigo Gracias por estar Paisano Si yo te digo Te amo Te estoy diciendo Un chamuyo Si yo te digo Te amo Te estoy diciendo Un chamuyo Cuando ves Que agarro a otro Y lo escupo Como un yuyo Si creyeras Que te amo Aunque sea Por un rato Si creyeras Que te amo Aunque sea Por un rato Debieras ver Que también A mi Con amor Me trato Si te escribiera Te amo Puede que no Puede que no me Conozca Si te escribiera Te amo Puede que no me Conozca En tal sublime Estadio Confundiendo Oro y tosca Quise decirte Te amo Con un paisaje Marítimo Quise decirte Te amo Con un paisaje Marítimo Pero te fui Más sincero Hice un silencio Legítimo Porque amo A todos Te amo En este preciso instante Porque amo A todos Te amo En este preciso instante Espero tener constancia Hay que ver Más adelante El mío No es un amor Como en la telenovela El mío No es un amor Como en la telenovela Porque el amor Nunca duele Es imposible Que duela Vengo entrenándome En eso Vengo Cada vez Más cerca Vengo Entrenándome En eso Vengo Cada vez Más cerca Pero es un arte Muy grande Y mi humanidad Muy terca Pero el amor Es muy grande Y la humanidad Muy terca Si yo te digo Te amo Cuando te abrazo Y te veo Me disculpo No es chamuyo Es expresión De deseo Muy bien Amigazo Muy bien Y usted está En la escuela De los falladores ¿No? Así es ¿Qué se siente Estar en la escuela De los falladores Y tener dos figuras Con la poca edad Que tienen Que han recorrido Parte del mundo Como David Tocario Y Luis Genaro Y sus compañeros ¿Qué se siente? La verdad Que es un orgullo Y es un Como bien dijeron Los compañeros Es muy gratificante Porque Es mucho lo que se aprende Y Es mucho lo que uno Puede expresar Y la necesidad Y llegar a un escenario Llegar a un boliche Llegar a una pulpería Un cumpleaños Un fogón O en los campos De jineteada Con tu voz Y tu guitarra Gracias hermanito Muy amable Muy amable Seguimos En esta fiesta De los falladores Que nunca van a ser Acallados Los falladores Argentinos Y uruguayos Pero Con el taller De los falladores Yo diría Esta escuelita De los falladores Que le dan El puntal Para seguir Cobijados Por aquellos Que siguen creyendo Como el señor Intendente Marianito Cascallare ¿No? Puede ser Marianito Cascallare O Mariano Cascallare A los directores De cultura Que siguen creyendo No sé si serán Profesores Pero tienen Conduta Respeto Amor Llanto Tristeza Nostalgias Alegría Convocatorias Estos dos chicos Que tienen La tremenda Responsabilidad Como un maestro O una maestra O cuando un chico Va a un colegio Por supuesto Van al colegio Y vienen Al taller De los falladores Acá en Adrogué En Almirante Brom En la provincia De Buenos Aires O a nivel nacional Así que seguimos Presentando Solamente Con 20 años De edad También presencia De estampa De paisano De cantor Rioplatense Le decimos Muchas gracias Y ya se viene arrimando Al coqueto Lindo y hermoso Escenario En este teatro Que Cuantos recuerdos Cuantos caminos Cuantos vinos Largos de madrugada Que han salido Cantores populares De este coqueto Lindo y hermoso Equipo de audio Muchísimas gracias Muchachos Yo siempre digo Las chanzas lindas Respeitosamente Toda mi vida Pegando los gritos Entre el coperío Los payadores Los cantores Y el público Y a veces Hacían a callar Cuando uno estaba hablando David, Carlos, Luis Genaro Hacían a callar No Al pueblo No se lo calla Déjelo Viene cansado De trabajar Después con palabras Nosotros Le vamos a explicar Quién es el payador Quién es el cantor Quién es el bolichero Y el joven cantor Que viene al escenario Venga le hemos querido Venga mi amigo Venga 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 Solamente a 20 años Ya con la presencia Y la estampa Puede decir Buenas noches Payadores Gracias por invitarme Y se puede retirar Con esa pinta Así que bueno Lo dejamos con estos jóvenes Cantores populares Y guitarreros Bueno Muchas gracias A los presentes Y por la mano Que nos dieron Los profesores Y bueno Vamos a hacer un verso Que me va a acompañar hoy En la guitarra Santiago Lapine La verdad que es un inmenso honor Estar en En lo que sería Brom Tierra donde los criamos Así que Vamos a dejar un verso De presentación Y espero que les guste Soy un sueño caminante Que por instinto camina Si en tierras buenas Germina la planta De un consonante Busqué siempre Pa' delante Y así yo pienso seguir En lo bueno sé insistir Y las verdades persigo Afirmando lo que digo No las digo por decir Sé escuchar para aprender Aprendo para enseñar Y las gracias Suelo dar De quien obtengo El saber Humilde siempre Hay que ser En esta vida sagrada No creérsela Por nada Sino En la huella Que das Y como un ave rapaz Podés bajar En picada Y si un amigo Precisa Sin dudar Suelo arrimarme Siendo capaz De jugarme Aunque yo quede En cenizas Pa' que afirme Donde pisa Yo estaré a disposición Que valore Su razón Yo le daré Mi bondad Y una chispa De amistad Pa' que encienda Su fogón Y prefiero Tener lejos Quien la maldad Ambiciona Opacando Otras personas Sin ver Su propio reflejo Con su tranco Desparejo Y su pensar Malicioso Quien peca De vanidoso Solo le tengo Piedad Si quien logra La maldad Solito Se cava El pozo Hay distintas Decisiones Y uno crea Su destino Y yo elegí Este camino Defender las tradiciones Disfrutar En los fogones Con mil versos Escribiendo Y si un error Fueron viendo Que se arrimen Pa' enseñar Con gusto Los voy a escuchar Para seguir Para seguir Aprendiendo Le comenté Que cuando lo iba Presentando Con un fondo De guitarra Y decía Que estampa Solamente Veinte años Que conduta Que admiración Que seriedad Como todos los artistas Payadores Y cantores Rioplatense Que siguen Desfilando En este viernes Y esta noche Veintitrés de julio Del año Dos mil veintiuno Con los payadores Los jóvenes Payadores Gracias Leandro Lemos Muchísimas gracias A vos A tu guitarra A la atención Que le pones A los jóvenes Payadores Y profesores Que tiene Almirante Hebrón Y por qué no A nivel nacional Y ahora Qué responsabilidad También Yo le comentaba De que su abuelo La última gira Que hizo La última actuación Que hizo Antes de irse De la vida Yo fui Como presentador Don Tito Moyano Del hombre Del partido Esteban Echeverría Ciudad de Montegrande También Provincia De Buenos Aires Formó un elenco Para ir A Rodas Villeta Para ir A Bolívar Para ir A Aderó Para ir A Pirovano Y formó Un elenco Espectacular De payadores Y cantores Urego y Rioplatense Argentino Y Uruguayo El indio Juan Carlos Várez Ángel Tarragona El cantor De Amanecida De Dolores República Oriental De Uruguay Rubén Iglesia De Loma De Zamora Uno de los Grandes Decidores Compositores Y poeta Y recitador Que tuvo la provincia De Buenos Aires A nivel nacional Y ha recorrido También la patria De la República Oriental De Uruguay Juan Manuel Cantor Surero Y quien les habla El Tordillito De Loma De Zamora A Chiquito Salimos un jueves A la madrugada Y volvimos El martes Así que Cómo presentarlo Cómo decirle Gracias a la vida Gracias al indio Juan Carlos Várez A Marta A las tolderías Del indio Juan Carlos Várez Y a todos En una vieja piecita En una vieja piecita Y un museo Que ya van a venir Todos los payadores A mi rancho Y van a ser bien recibidos Gracias querido Bueno La verdad que Me quedo corto Con agradecer Muchas gracias Por las invitaciones A David Tocar A Luis Genaro Y a todos mis compañeros Que también Hace un tiempito Que concurrimos A los talleres Para honrar Este arte viejo Que se merece Su atención Y hacerle un homenaje Al payador También hacerle Un homenaje A aquellos Que se involucran Día a día Por su recuerdo Como Chiquito Dalia Y todos aquellos Que andan en el camino Por eso Muchísimas gracias Yo soy de Alejandro Cor En Palme de San Vicente En donde vive presente Mi fama de payador Cada amigo es una flor Cada mano es una estrella Porque sé poner en ella La luz de mis sentimientos Ya que no ha nacido El viento Que me aparte De la huella Vivo y trato Con lealtad A la gente Que me trata Por chica Por chica Que sea una mata Abriga alguna Perea Porque hablando De amistad Tengo amigo Donde quiera Si el sol No tiene frontera Cuando su poncho Despliega Pal que pasa O pal que llega Tengo abierta La tranquera Yo soy desinteresado Sin llegar a regalarme Y solo podrá juzgarme Aquel que me haya tratado Al que una mano me ha dado Les entregar mis dos manos Porque a veces En un pantano Se precisan cuarteadores Como precisan las flores El calor de los veranos Yo no preciso papeles Escribano O abogado Si dejo un trato Cerrado Mis palabras Son más bienes No me agrandan Los carteles Ni me achican Los fracasos Yo sé distinguir Un lazo Por el cuerpo De su trenza Y conozco La vergüenza Por el rastro De sus pasos Así que anote Paisano Ya saben que pago vivo No faltará un par de estribos Ni un amargo Pa' sus manos Yo soy un cantor Del llano De esos que nadie Ha podido Emponcharlos Con olvido Ni achicarlos Con un fierro Si el que nació Pasa en cerro Muere después Del tanido Mientras suenan Las guitarras Cuántos caminos Cuántas emociones Pasan por Chiquito Dalia El Tordillito De Loma De Zamora Vuelvo a repetir Y ser reinteractivo Cuando llegaban A los boliches A las pulperías A los bares A las jineteadas A los desfiles A la sortija A las reuniones familiares Donde de a poquito Parecía que se iba Este arte Pero en Almirante Bron En los pagos Diadrogué Vuelvo a repetir En este coqueto Hermoso Y bello escenario Y teatro Cultural Que tiene la provincia De Buenos Aires Gracias señor intendente Gracias directores De cultura Gracias David Tocar Gracias Luis Genaro Gracias Immanuel Rodríguez Que pone la radio A veces gratuitamente AM1580 La radio del pueblo La radio de la gente La radio del pobre La radio del boliche Gracias La 26 de julio Y presentar nuevamente O por primera vez A la juventud Que viene bregando Con el sonido El viento El frío El llanto La tristeza La nostalgia Pero los aplausos Y las alegrías Del río de la plata De la república oriental De Uruguay La celeste y blanca República Argentina Son del taller De los payadores Son de ustedes La juventud La garra La presencia La estampa Y la sabiduría De sus abuelos De sus padres De todos aquellos Que plantaron Como un palenque En los campos De jineteada Hijo de un patriarca De colonia Del sacramento República oriental De Uruguay Luciano Várez A mi izquierda Solamente 20 años Con presencia De decidor Recitador Payador Compositor Y guitarrero Leandro Lemos Y allá A mi izquierda En la punta También Otro joven Caminador Y soñador De la vida Santiago Lapiné Gracias a Drogué Por darme Esta posibilidad Que ya vamos Pisando Los 70 años De estar nuevamente A través de la pandemia En un escenario Payadorín De estar nuevamente Gracias Dalia Con razón Quisiera Darte Las gracias Por tu amor Y por tu audacia Y tu enorme Corazón Honrando A la tradición Quiero dejar Mis valores Por estos Grandes Cultores Me rebalso De alegría Por decirles Feliz día A todos Los payadores Por decirles Feliz día A todos Los payadores Amantes Grandes Cultores Grandes De la tierra Mía Es orgullo Y alegría Dejar Dejar hoy Las bellas Flores Dejar Con estos Cultores Esta patria Que quería Entregando La poesía Feliz día Los payadores Afirmado En esta silla Que tantos sueños Banco Aquí es que estoy Cantando yo Con el alma Que me brilla Soy apenas Una astilla De este árbol De esta rama Que humanamente Proclama Un sueño De libertad Echando a la oscuridad Vengo a encender Esta llama Por curbelo Y crubelier Por disanto Y por eirala Hoy tiene el canto Dos alas Un presente Y un ayer Y a mi manera De ver Ya la senda Está derecha Por más Que el tiempo Nos pecha Muchas gracias Falladores Aquí están Los soñadores Para cuidar Tus cosechas En esas Grandes Labranzas Que trabajaron La tierra En esa historia Se aferra Para agradecer No alcanza Pero pongo En la balanza Dejando La gratitud Dejando Esta inquietud Pa' poder Ir a la altura Si hoy están En la cultura El taller Y la cuento Lo nombraba Lo nombraba Crubelier Y el alma Se me humedece Porque siento Como crece Mi fallador A mi ver Soy de este Hermoso taller Solamente un aprendiz Que va buscando El matiz De este canto De este oficio Que va creyendo propicio Ahora dará la raíz El nombrarlo El crubelier Como Santi Lo decía Ha de causarme A de causarme Alegría Fue presente Como ayer Y a mi manera De ver Lo nombro Con tanto amor Por poeta Por fallador De la copla De la copla Improvisada Y lo nombro Más que nada Por ser un gran Profesor Profesores De la vida Profesores Del camino Cantaron En lo genuino En los rumbos Y a la ida Como una llama Encendida Eso Les puede Dejar La historia A de malechar En una forma Sencilla Hay que cuidar La semilla Para volverla a sembrar Yo siento Que formo Parte De esta Hermosa Tradición Que acá Vuelca El corazón En el canto En este arte Este arte Se comparte Y por eso Es generoso Y lo creo Jubiloso Pues nos produce Alegría Permite la rebeldía Que hace este mundo Precioso Por el canto Y por el arte El arte Del fallador Que se labra Que se labra Con amor Que tantas cosas Comparte Hoy levanto El estandarte Para entregar Estas flores Que aquí Están los soñadores Que sueñan Por un mañana Y en esta tierra Paisana El taller De Tres falladores Y así vamos despidiendo A tres falladores Con una juventud Un camino Y una promesa Espectacular Al arte Del río de la plata A la provincia De Buenos Aires Y a nivel nacional A Luciano Várez Leandro Lemos Y Santiago Lapine Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar chicos Y ya casi vamos Llegando al final Y ahora me toca Presentar Muy cortamente Caminos Noches Países Madrugadas Culturas Uno de ellos Nacido en Capital Federal Criado y afincado En San Vicente Provincia de Buenos Aires El señor David Tocar Payador argentino Y seguidamente A un hijo Como del corazón También Presentarlo Y escuchar El encordado El madero El recordar Los viejos Payadores Y payadoras Poetas Compositores Y guitarreros Del ayer Nacido En la cuna De la Gineteada De las peñas De los desfiles De los boliches Bares Y pulpería Luisito Geraro Por esa presentación Chiquito te digo gracias Un amigo sin falacias Que me llena el corazón En esta hermosa Reunión esta noche De folclore Rescatando los valores Y honrando las cosas nuestras Les trajimos una muestra Del taller de payadores Yo también me reverencio Ante la voz de chiquito Que puso en el pecho Un grito a un corazón En silencio Y con el alma Sentencio que tiene doble valor Con un amigo Con un amigo Mejor Es celebrar La poesía Cantando hoy En este día El día Del payador Y acá cantaba el taller A paso firme y seguro Están pintando el futuro Y rescatando el taller Y siempre es lindo Volver A cantar a esta región Pues se honra la tradición Con el canto repentino Hoy al alma de Gavino Cantó el almirante Ebrón Canta en estos consonantes De milongas payadoras Cuando en los tiempos de ahora Se abrazan con los de antes Pasaban los integrantes Del taller de payadores Hay jóvenes Hay mayores Y estoy feliz Porque aparte El árbol viejo del arte Sigue regalando flores Y hoy de una forma Especial Porque hay que quedarse En casa Mientras que de poco pasa Esta pandemia mundial Vaya mi abrazo cordial Al pueblo que no está ausente Digo gracias A la gente Que mira desde su hogar Pronto volveré a cantar Y con el pueblo de frente Es otra modalidad No se ve al pueblo de frente Aunque se encuentra presente Desde la virtualidad Compartimos la amistad Compartimos el ideal Ya pasará el temporal Ya pasará el temporal Y ya pasará este invierno Y volveremos a vernos De manera presencial El payador no ha callado Por eso sigue vigente En los tiempos diferentes Con su canto improvisado Tanto verso Se ha sembrado Que permanece De pie Con esperanza Y con fe Sigue vivo todavía Antes por las pulperías Hoy a través de internet Hoy a través de internet Como usted se lo figura De la casa de cultura De los pagos de Adrogué Y estaba pensando que Con la milonga al vaivén Muchos amigos nos ven La transmisión de su casa Y hoy sentimos que se abraza Del otro lado también Por los muchos que se fueron Por los muchos que vendrán Por los que sueñan el pan Y con un sueño lo hicieron Por los muchos que siguieron Con su canto popular Por los que van a cantar Y alumbrarán como un faro Por ellos canta Genaro Igual que David tocar Bueno, muchas gracias Amigas y amigos que están del otro lado Que están siguiendo la transmisión Es un placer enorme estar Como decíamos desde la virtualidad Celebrando este día nacional del payador Presentando parte de los integrantes Del taller de payadores Este 23 de julio Día que han elegido Para celebrar por ley En todo el territorio argentino Como día nacional del payador En conmemoración a la primera payada Que realizó un payador argentino Y un payador oriental Me refiero al uruguayo Juan de Nava Y a Gabino 6 Al payador argentino Impulsados Como también nombraban los jóvenes Por José Curbelo Por Dicto Luis Santo Con el respaldo De Aldo Cruvelier Y de Roberto Aerala Compañero Luis Genaro Otro año de sueños Gracias Gracias al Instituto de Cultura De Adrogué Al Gobierno Municipal A Ismael Rodríguez A la 1580 Toda esta casa Por abrir las puertas Del corazón principalmente Y para ir terminando Vamos a invitar A los alumnos del taller De payadores Para cerrar esta noche Con un clásico De todos los encuentros Con la guitarra De Pancho Luna Muchísimas gracias Nuevamente Chiquito Dalia El Tordillito De Loma de Zamora Quiere ser Agradecido Por la convocatoria Para tratar De cobijar Y apuntalar El sentimiento De los payadores Argentinos Y Uruguay Y gracias Adrogué Partido Almirante Brom Por darme Esta tremenda Posibilidad Y se viene La guitarra De Pancho Luna Era en Santelmo Y era en el tiempo De las carretas Y del candil Que las guitarras Entreveraban Con el retumbo Del tamboril Cuando los hombres De piel morena Corrían sus calles De norte al sur Con cicatrices De las cadenas De tristes Hora de esclavitud Con cicatrices De las cadenas De tristes Hora de esclavitud Allí Gabino Tu voz Su cuna Bajo ese cielo Su voz Contempló Y la guitarra De Pancho Luna Le dio la luna Que lo alumbró Y la guitarra De Pancho Luna Le dio la luna Que lo alumbró Mientras que canten Los payadores Negro Gabino No morirá Y la guitarra De Pancho Luna Con su recuerdo Vibrando está Y la guitarra De Pancho Luna Con su recuerdo Vibrando está Su piel de noche Por fuera sombra Era por dentro La claridad Y aunque hoy La historia Poco lo nombra Siempre cantaba La libertad Y aunque hoy La historia Poco lo nombra Siempre cantaba La libertad Cuando los pueblos Lo consagraron Gabino Ezeiza Gran trovador Tuvo hasta un circo Y se lo quemaron Por idealista Y por luchador Tuvo hasta un circo Tuvo hasta un circo Y se lo quemaron Por idealista Y por luchador Mientras que canten Los payadores Negro Gabino No morirá Y la guitarra Y la guitarra De Pancho Luna Con su recuerdo Vibrando está Y la guitarra De Pancho Luna Con su recuerdo Vibrando está Y la guitarra De Pancho Luna Con su recuerdo Vibrando está ¡Gracias!